Bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speedmos Wanted Hoy estamos en este videojuego porque vamos a utilizar uno de esos coches que nos gusta a todos Venga, solucionado, vamos a ver si conseguimos salir correctamente Ahí está, unas 4.000 vueltas más o menos, salida perfecta Y como os estaba diciendo, el protagonista del día de hoy será uno de estos coches que es imposible de odiar Yo creo que este coche transmite amor, a todo el mundo le gusta El protagonista, como veis, es el Tommy Kaira ZZS Vale, diréis, no, pero esto ha sido aposta No, 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 no De hecho, me da la sensación de que el coche es tan bueno que me tengo que acostumbrar a él ¿Recordáis lo bien que funcionaba el Suzuki Capuchino Need for Speed Carbon? Mira, 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 hostia, tienes que probar esto, no hace falta frenar No, mira, no hace falta frenar No, no, que estoy flipando, eh O sea, he girado un poquitín y por esa razón me he comido el taxi Que normalmente es como, no, es pero tío, lo de los taxis ya no huele, tú vas a por ellos No, 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 es que no lo he hecho aposta porque le he dado un pequeño toquecito al volante Y automáticamente he ido directamente hacia el taxi porque es que gira demasiado, eh Es una locura, de hecho, os quería hablar ya del Suzuki Capuchino Y si recordáis, os traje aquel vídeo porque aquel coche, por lo mismo, ¿no? Me transmitía, mola, todo el mundo creo que nos gusta Suzuki Capuchino Y son de estos coches que aquí en Europa no han llegado, o han llegado muy poquito De hecho, si nosotros conocemos el Tomy Kaira ZZS o el Suzuki Capuchino Porque lo hemos visto en juegos como Gran Turismo o alguno de estos, ¿no? Aunque bueno, si no me equivoco, el Capuchino se vendió también en Reino Unido Pero bueno, dejando esas anécdotas aparte, al final son coches que son muy raros Y como os digo, a mí me flipan y por esa razón quería dedicarle un vídeo tanto a uno como a otro Este salió originalmente para Need for Speed Carbon El mod, me refiero al coche, evidentemente, ¿no? Y he decidido en este caso, pues bueno, jugarlo en Need for Speed Most Wanted Porque más tarde sacaron el mod para Most Wanted y así cambiamos un poquitín ¿Qué ocurre? Que ahora que pienso, tío, viendo lo bien que se maneja Lo suyo sería haber jugado también en el Carbon para probar este coche en el Canyon No lo descarto, ¿eh? Quizá en algún futuro lo terminamos haciendo porque las sensaciones son muy buenas De hecho, bueno, voy a hacer una mala actuación porque me tengo que acostumbrar a que el coche gire tanto, ¿sabéis? Hasta que me acostumbre a ello voy a girar más de la cuenta y voy a medir mal Y bueno, voy a hacer el ridículo en general como normalmente hago Así que bueno, esta es la carrera con el coche de serie que simplemente quería probarlo Una vez hemos hecho esto, vamos a ver si somos capaces de modificarlo Pero lo cierto es que esta parte del vídeo va a molar mucho Porque al fin y al cabo estamos ante un Japo noventero Así que vámonos al apartado de mis coches Yo ya lo tengo comprado, como veis, es el coche que acabo de utilizar Aunque lo hemos utilizado de serie De serie ya os comento que son 650 kilos Un 2000 de motor de Nissan, por cierto, que casi llega a 200 caballos Relación peso-potencia que no tiene ningún sentido Pero nosotros vamos a modificarlo al máximo con las piezas de chatarrero Y va a tener incluso menos sentido todavía Además, ¿cómo se va a manejar? Bueno, no estoy preparado para esto Bueno, vamos a ver qué kits tenemos disponible El primero ya veis que es este que ensancha un poquitín el coche Y luego tenemos esta otra opción que incluso cambia El parachoques delantero, faldones y demás cosas Vamos a ir lo más radical posible Vamos a poner esta opción Y nos vamos a ir al apartado de alerones No sé si tendremos algún alerón exclusivo De hecho, sí, ¿no? Este Lex 42 no me quiere sonar The Need for Speed Most Wanted O sea, que eso seguramente vendrá de cualquier otro videojuego Lo que pasa es que todos quedan a la perfección, tío El mode está muy bien hecho Porque como veis, no es un alerón que sea un pegote Sino que es un alerón que sale justamente De lo que sería el vértice, por así decirlo, del coche Y ya veis que se integran muy, muy bien No sé si los tuners también se integrarán guay Sí, de hecho, ya veis que el Lex 42 es exclusivo para este coche, ¿vale? Por si os mola Aunque, de todas formas, sí que os tengo que decir Que yo he visto por aquí uno que me ha gustado Que es Rocker 5 Voy a poner esta opción Además, como os digo, se ve bastante radical Que al final es lo que estoy buscando en este coche Me apetece hacer una preparación gordísima Y en cuanto a llantas se me está ocurriendo en concreto esta La vamos a poner a lo mejor en 19 pulgadas Que ya son unos llantones bastante grandes Para un coche como este Y tras esto vamos a pasar al apartado de tomas de aire en el techo No sé si funcionarán Ah, pues mira, sí Funcionan todas aparentemente Aunque, de todas formas, ya os digo que nosotros no la vamos a poner Pero bueno, ya la habéis visto por si os interesa Ya veis que no tenemos nada en el apartado de frenos Así que vamos a pasar para terminar a faros delanteros No sé qué cojones tendremos Hostia Me hubiese gustado a lo mejor no entrar aquí Ostras, os tengo que confesar que ahora mismo tengo bastante miedo A ver, entiendo la idea, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo esta pieza en cuestión Es añadirle un par de ojos para que el coche sea un poquitín más mono Pero no lo consigue para nada No mola en absoluto, tío Qué asco Ostras, en cambio esto sí que mola Mira, vamos a poner esta opción Que como veis añade un par de cindas en forma de cruz Por si acaso sufrimos un accidente Pues bueno, que los cristales no salgan volando por todo rock Porque ya os digo que, por cierto, esto nos va a servir bastante bien Porque como yo soy muy propenso a atoñarme Pues bueno, de esa forma Eso lo tenemos más o menos solucionado Así que bueno, esto lo vamos a instalar Y vamos a ir al apartado de visual Luego fuera de cámara ya modificará el coche al máximo en cuanto a rendimiento Os preguntaréis que qué vamos a hacer en pintura Pues bueno, ya os digo que cuando instalas el mod El coche de serie viene en una pintura roja Me parece que en este acabado, para ser exactos No ocurre que, a ver, entre vosotros y yo A mí el Tommy Kaira ZZS me gusta rojo Quizás soy demasiado típico Entonces por esa razón he decidido pintarle un amarillo Para la primera carrera Que además este amarillo también es muy típico Un amarillo así pálido Que ya os digo que salió para este ZZS Así que como voy a ser muy típico pintándolo en rojo Pues he pensado que la primera carrera lo hacemos en amarillo Así lo veis, de otra forma Y también de esta manera Pues bueno, os da la sensación de que he modificado el coche un poquito más, ¿no? Porque si lo dejo rojo diréis Ostras, es flojo que no las cambian y la pintura, cabrón Así que nada, vamos a poner esta opción Aunque bueno, ya os digo que el coche En este color está muy guay también De hecho, es que hay varios colores que le sientan muy guay Porque al final, la verdad es que no nos engañemos Es un coche muy bonito Si nos vamos ahora al apartado de vinilos Sí que os tengo que confesar Que aquí le he estado dando vueltas Y no sé exactamente qué hacer Porque he pensado en ponerle la bandera de Japón Pero es como, hostia, muy típico, tío En mi vida he utilizado el apartado de banderas en Lead for Speed Most Wanted Es increíble Vamos a ver cómo queda Japón Creo que me lo he saltado como 15 veces, ¿no? Vale, aquí está Aquí lo veis, lo podríamos poner Pero es un poco como, ostras, tío, qué asco En serio, no se os haya ocurrido ninguna mejor idea Así que a lo mejor vinilo no vamos a poner Quizás sería cuestión de ir mirando en distintos apartados Finalmente encontraríamos algo que podría cuadrar Pero bueno, es que me apetece dejarlo sin vinilos Así que no tenemos por qué ponerlo, evidentemente Creo que está claro que no es obligatorio Y en cuanto a llantas diréis No, Esplo, aquí no hace falta entrar, ¿no? Creo que la pintura ya está correcta Pues bueno, os diría que se me está ocurriendo algo Que podría estar bien Diréis, no serás capaz, tío En negro es como, quieres molar Y cuando quieres molar Haces todo lo contrario No molas, ¿no? Es como muy típico, ¿no? Las llantas en negro No, no, yo quiero ir un pasito más allá Cuando os digo un pasito más allá Os digo un dorado, tío ¿Qué me decís? Dorado y rojo, ¿eh? A simple vista no debería de pegar Pero por alguna razón me gusta, tío Lo siento Estoy dispuesto a recibir insultos A mí me mola como queda, ¿eh? Creo que le da un toque, ¿no? Ya que no pongo vinilos Pues bueno, un apartado que consiga Darle un poquito más de carisma De la que ya tiene de serie Me parece que es ese toquecito Con las llantas doradas En cuanto a lunas tintadas Lo vamos a dejar en negro oscuro Que creo que es un toque muy, muy guay Y por cierto ¿Pegatinas en las lunas funcionarán, tío? No tengo ni idea Vamos a echarle un vistazo De hecho, ¿sabéis qué? Que no le vamos a echar un vistazo No, Esplo, cabrón Pero míralo, tío Que me da curiosidad Y es que la luna trasera es muy pequeñita Quiero ver cómo quedan ahí las pegatas Es que no le hemos hecho un vistazo Porque el modder ha pensado en todo Y ha dicho No funcionan las pegatinas Así que directamente No pongo ni el apartado Ya veis que no existe Por eso no le he hecho un vistazo No es porque no quiera Así que bueno Voy a modificar el coche al máximo En cuanto a peces de chatarrero También importante Que luego me decís de todo Pero Esplo ¿Lo modificas también en el chatarrero? Que yo creo que no Sí, no te preocupes que lo hago Y una vez esté modificado al máximo Vamos a salir a la calle Y vamos a ver de qué es capaz Este cacharro que miedo me da Vamos a ver si funciona Si tengo que reiniciar la carrera 15 veces No, no, no Sí que va Hostia tío Es que Pero, pero macho Si es una pizza ¿Lo habéis visto? Está tan ancho Pero qué cojones No te lo puedo ni tomar en serio Tío Va, me flipa eh A ver esto ¿Qué cojones haces? Bueno ya os digo que me da miedo No he conseguido salir bien Aunque no pasa nada Porque ya habéis visto que El funcionamiento es De hecho como si hubiera salido bien Y como se estaba Diciendo Me da miedo Lo que son las curvas Soy yo Las saltos Tío Parece un Formula 1 Del 2022 ¿No? Va tan aplastado el suelo Que yo creo que pega Que pega saltos incluso Vale, vale, espérate Aquí me he calentado Me he calentado Vale, vamos a ir con calma Que me tengo que acostumbrar a esto Además me ha desconcentrado un poco El hecho de que de saltos Eso sí que si no me lo esperaba Me esperaba cualquier cosa menos esa Así que vamos a ver Cómo hacemos esta carrera Que ya os digo que En esta horquilla he frenado un poco Pues bueno Pues por costumbre ¿No? En esa horquilla normalmente hay que frenar Pero Mira, mira, mira Pero ya os digo Que no hace falta De hecho es que aquí No, no hace falta No hace falta Los dios sería encararlo bien Como veis me he comido La parte del interior de la curva Pero porque es que el coche gira Más de lo que mi mente es capaz de asimilar Es que no estoy acostumbrado A que funcione tanto Y ya veis mis rivales donde están A ver, estoy haciendo el ridículo De hecho, mirad Aquí he frenado más de la cuenta Si es que estoy haciendo un desastre Pero no sé a qué juega esta peña Porque hay uno al que le saco un kilómetro Tan rápido hemos ido Yo creo que no, ¿no? Bueno, a ver Ya os digo El coche va muy bien Las piezas de chatarrero Obviamente se notan Pero ostras Estoy haciendo el ridículo Y aún con esas Un kilómetro, tío Bueno, ok No sé, ellos sabrán Oye, me desconcentra mucho eso, ¿eh? Dios Dos accidentes Dos taxis No está nada mal Me desconcentra mucho eso, ¿eh? Lo de los saltos Si no le cambiamos la suspensión Y se la dejamos de serie ¿Pensáis que eso no lo haría? Porque si no me equivoco Need for Speed Underground O en Underground 2 Estaba ese problema, ¿no? Que cuando tú instalabas un coche mod Y le cambiaba la suspensión Quizá el coche iba tan bajo al suelo Que se comportaba de formas raras Puede ser que en el hemos guante De eso también ocurra Y en concreto Con este Tome Kaira Pues esté pasando eso mismo Pero ya os digo Que es una cosa rara de cojones, ¿eh? No voy a frenar en estas horquillas Yo creo que no hace falta Venga, a lo mejor sí que tiene falta Por cierto, vamos a ver también A qué velocidad punta llega Porque si mis cálculos no fallan Deberíamos de ser capaces De superar la barrera de los 350 Sin ningún tipo de dudas, ¿eh? Lo que pasa es que este trazado en cuestión Pues bueno, tiene muchas curvas Lo he seleccionado a propósito Porque, ostras Como sé que el coche se comporta también en curva He dicho Vamos a disfrutarlo al máximo En ese sentido Pero bueno Disfrutarlo al máximo Entre comillas, ¿no? Lo suyo es acostumbrarse Una vez te acostumbras a él Es cuando puedes sacarle Su verdadero potencial Y ahora mismo Bueno, lo que os digo Mi cerebro no es capaz de asimilar Que el coche vaya tan bien A la hora de tomar curvas Así que bueno Voy a buscar uno que tenga Algo más de rectas Y vamos a ver si somos capaces De superar la barrera de los 350 Que bien nos ha venido La cinta de los faros delanteros, ¿eh? Por cierto Qué previsor soy Cómo sabía yo que me iba a chocar Es que no me jodas, tío Hay 200 unidades Si no me equivoco Del ZZS fabricadas Y le dejáis una al explot Pues bueno, evidentemente No iba a terminar bien Este circuito en cuestión Ya os digo que tiene muchas rectas Creo que definitivamente Es una muy buena idea Venir aquí 363 Literalmente en la primera recta Bueno, cuidado que aquí Hemos derrapado poquitín A lo mejor por la lluvia Venga, lo controlamos más o menos Gracias a la ralentización del tiempo Y ahora mismo me gustaría Quizá ir ahorrando algo de nitro Para cuando lleguemos de nuevo A la zona de la autopista Buah, es que esto Vale, vale, vale Lo siento, lo siento, lo siento Es que esto Cuando lo manejes a la perfección Tiene que ser increíble, tío Tomar la zona de la rotonda Sin frenar Buah, tienes que sentir el poder Al máximo Ya os digo Pero mirad ahora De forma muy ortopédica Tomando las curvas En dos trozos Y luego por otro lado Tenemos el problema de los saldos Que en realidad Ya no es que me desconcentren Que también El problema es que Mira, sin nitroso Atentos Y utilizamos el nitro Y pues mira 364, 365 más o menos A lo siento, a lo siento A lo siento Pues como os estaba diciendo Ya no es que me desconcentre Sino que en realidad Oye, el coche también se maneja mal Cuando está saltando Empieza a hacer cosas raras Y no ha funcionado como debería Pero fijaos que En este sector de la prueba No hay ningún problema Parece que es cuando hay Un poco más de baches, ¿no? Es cuando el coche Se empieza a comportar De una forma extraña No me jodas, tío He girado un poquitín Pensaba que yo por ahí entraba No, no Es que hubiera entrado Si fuera con otro coche Lo que pasa es que sigo Sin acostumbrarme A que con que gires un poquitín El coche gira tanto Tengo muchas ganas De probar esto en el carbón, ¿eh? Imagínatelo, tío En mitad del cañón Tiene que ser una locura Bueno, ya veis que en el coche Siempre carga sin problemas No sé por qué razón Antes, pues bueno Ha funcionado mal A ver si salimos bien Ahí está Y ya está No lo vamos a ver nunca más Nos vamos Hasta de hecho va a ser La última carrera del día de hoy Creo que tres carreras Viendo de que es capaz el coche Más o menos por encima Es suficiente para que lleguéis A la conclusión De si tenéis que instalarlo o no Me ha hecho mucha gracia Que al final la idea De probar este coche Es porque es uno de esos coches Olvidados aquí en Europa Como os comentaba Al igual que el Suzuki Capuchino Iba a poner ese ejemplo Pero es que casualmente Sí, el ejemplo Definitivamente es adecuado Porque el Suzuki Capuchino Tiene un manejo similar En Need for Speed Carbon Uno de esos coches Con los que no hace falta frenar Aunque eso sí Sin saltos, ¿no? Que eso es algo que evidentemente Se agradece, ¿no? El hecho de que no pegue botes En todas las curvas Porque si no ya veis Que es una mareadad increíble Recuerdo que tuvimos ocasión De probarlo aquí en el canal No, creo que al final No lo llegamos a probar, ¿no? No lo llegamos a probar En automodelista Que me acuerdo que en un vídeo Estuvimos viendo distintos modelos Y tal Y vi el ZZS Y dije, uff, como me mola A mí este coche Y finalmente Bueno, chaval No tuvimos ocasión de darle caña Me quedé con las ganas Pues bueno, ¿quién me iba a decir Que en Need for Speed Most Wanted Lo íbamos a probar Y dentro de poquito tiempo También en Need for Speed Carbon ¡Qué locura, eh! Es un coche que Ya os digo que No me esperaba para nada Encontrar en la página de mods, tío Pero bueno, ya veis Que sí que está disponible Es que la peña Definitivamente tiene gustos Muy, muy refinados, eh Sin ninguna duda, tío Ya veis que es un circuito Muy corto de dos vueltas Yo creo que me das Dos vueltas más E incluso llego a doblarles ¿Te imaginas, tío? Que los doblos Sería impresionante eso Así que nada Si te ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un buen me mole Y nos vemos en el próximo gameplay Cuídense ¡Adiós!